Alpacas, animales domesticados hace miles de años y teniendo lo necesario pueden llegar a ser tu mascota. Por supuesto, recuerda adquirir ejemplares creados en cautiverio. Creo que no es necesario decirlo, pero estos animales no son para cualquier persona, pero mira lo hermosos que son. Para empezar, las alpacas son animales sociales, así que necesitas al menos 3, no 2, sino 3. Estos deben ser o todos machos o todas hembras y que ya sean adultos, por favor. Las alpacas no cambian de pelaje, así que todos los años deberás esquitar, dependiendo de la temporada y clima de tu localidad. Las máquinas son bastante caras y podrías contratar a alguien, pero ¿quién carajo sabes quitar a una alpaca? Es bastante difícil. Sobra decirlo, pero un jardín enorme y bien cercado es imprescindible y con un refugio para que se protejan de los elementos y depredadores. Su dieta se basará en enos, pastos, puedes implementar grano y debes suplementar con cobre y otros minerales. Por último, este animal es exótico, así que su atención médica tendrá costos exóticos. Necesitan todos los años lijamiento de dientes y pezuñas. Considerando todo esto, a la alpaca le daremos una calificación de 5 de 10. Si eso sería todo, recuerda seguirme y a mi naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!